Bueno, vamos a hablar un poquito más en serio porque ayer a la noche nos enterábamos que Silvia Zuller estaba internada en el Ramos Mejía porque había sufrido un infarto de miocardio, algo que realmente preocupó más que nada al medio, a sus seguidores, pero no a sus familiares. Silvia Zuller en grave estado, el estado era crítico, esto lo comunicó a través de las redes sociales de Instagram, concretamente su hermano, Guido Zuller, con quien Silvia tiene un amor-odio como le pasa con toda la familia, porque como bien adelantó Amalia, se reabrió a esta hora de la tarde la guerra de los Zuller, algo que nos dio de comer a los medios de comunicación durante muchos años y Silvia se transformó de amada a odiada, de aquella carmelita descalza, de estar en 6 para triunfar como secretaria, de ser la pareja de Silvia Zuller, a transformarse en el ogro más grande de la familia Zuller. Y recordemos que el hermano Marcelo dijo que ella es bipolar y su mamá, que ella es católica y que como que la deja en manos de Dios, que sea lo que Dios quiera, o sea, ninguno se quiere hacer cargo de lo que le está pasando a Silvia. Ahora, ¿qué es lo que pasó con Silvia? Silvia está abandonada y está sola porque se lo buscó y se ganó lo que le está pasando, discúlpenme que sea tan cruel porque es así, porque es una mujer que se ha ganado el odio, el descontento, a ver, el que la gente le cierre la puerta porque en realidad la puerta se la cerró ella con su comportamiento a través de las acciones año tras año. Ha expuesto a su familia siempre, no tuvo problema en hablar mal, en criticarlos, en ventilarlos en los medios, y si bien no es el mejor momento, está claro, tampoco, digo, yo no sé si hablaría si fuera la mamá de Silvia en este momento. La mamá no está en el mejor estado de salud. Tampoco se puede pretender. El papá tampoco está en el mejor estado de salud. Recordemos que Silvia Zuller, desde que se separó de Soldán porque Silvio la dejó, le deseó a Doña Tita la muerte hasta el día que murió, a la mamá de Silvio. Le deseó la muerte a su madre, a su padre. Dijo que el hermano tenía una enfermedad terminal. Habló pestes de su hermana, a quien la hizo cornuda con su propio cuñado. No ve a sus hijos hace años. No conoce a su nieto. Está peleada con todo el medio. Y cuando le dan de comer, muerde la mano de la persona que le da trabajo. ¿Silvia versus el mundo o el mundo versus Silvia? Esa es la pregunta. Ahora, qué locura. Porque una mujer que en su momento lo ha tenido todo. Era la Brigitte Bardot argentina. No, no la indigencia, pero prácticamente no tiene dónde vivir. La ayuda a Guido, está de hotel en hotel o le paga el alquiler a su hermano. Está totalmente desamparada. Ella había estado viviendo afuera, no se había ido a Miami en un momento. Ella dijo que se iba a Miami a trabajar en un momento. Pero no le fue bien tampoco. Yo, si querés, te cuento cómo empieza la historia de Silvia con la debacle mediática a raíz de un hecho que ella manifiesta públicamente. Ella sale en un programa a la mañana conmigo y con Vero Varano y nos cuenta que estaba embarazada de Marcelo Tinelli. Eso es lo que nos cuenta Silvia Azul. ¿Cuándo fue eso? Hace cinco años. Cuando ella cuenta esa versión de que estaba embarazada de Marcelo Tinelli, sale a la noche con Susana Jiménez y cuenta que era todo una jodita para la tele. O sea, caímos en la trampa de Silvia en creer que a través de un tratamiento, de una relación que tenía con Marcelo, que después obviamente se descubrió que era todo mentira, una mentira más de Silvia Azuler, decide salir del país, se va del país autoexiliada, porque acá le habían cerrado, se había cerrado las puertas, y termina trabajando en Miami como cajera de un supermercado. Lo que pasaba, perdón que te interrumpa, iba acá con los trabajos que cada vez que la contrataban, o faltaba, o tenía problemas con la gente de los elencos, era bastante difícil contratarla a Silvia por sus actitudes. Por la impuntualidad, por la falta de profesionalismo y responsabilidad y por dejar pagando a todo un elenco, desde Jorge Corona en su época hasta Rosita de Pasión ahora. Y cuando quedaba fuera de ese elenco, salía a hablar mal del elenco y de los productores que la habían contratado. Ahora, ¿por qué ayer la primera versión que corría tuvo que ver con un intento de suicidio? Eso lo hablábamos con Amalia. Yo no tenía esa información, concretamente la del suicidio, porque además ella se ha sentado en más de una oportunidad en el living de Susana Jiménez a contar que se quería cortar las venas, con el pelo muy cambiado, estaba con un look pelirroja. Se las cortó en un momento dado. Y en un momento sale de una clínica con toda vendada y en silla de ruedas, contando que se había intentado suicidar. Lo que pasa es que en Boca del Mentiroso lo cierto se hace dudoso. Y Silvia es una mentirosa empedernida, porque así como nos mintió a nosotros que estaba embarazada... Igual era inverosímil eso, al día. Pero lo dijo ella. Lo que pasa es que también en un momento... Lo dijo ella, fue la protagonista la que le contó. Acuérdense del caso Rímolo también. Tuvo razón, algunas cosas después se fueron comprobando que eran de verdad. Eso es incomprobable. ¿También era mentira? No sé, pero es incomprobable. En este momento Silvia está bien, digamos, queremos decir que fue... Pero en un momento se había dicho que estaba muy grave, salió bien de la operación, incluso se la vio saludando, la trasladaron a Ramón Mejía. Hace un rato lo escuchaba Jacobo Winograd, que salió en un medio a decir, esta historia está armada por Silvia Zuller y por el propio hermano. Que muchas veces hace de cómplice de ella. Pero hay un diagnóstico médico. No se puede inventar una operación. No se puede inventar a una broma de Zuller. ¿Una institución o...? Se decía que era como algo armado. Jacobo salió a decir hace un rato en un medio de comunicación que no crean en esta historia que era toda una situación armada entre la propia Silvia y el propio Guido. Yo me decía algo de Jacobo porque ahora que lo tiraron... Yo el otro día fui, estaba en una confitería con una colega conversando y al lado mío estaba Jacobo que estaba con un café y con una botella de alcohol. Pero de alcohol de quemar, de alcohol. Claro, él no toma, no. No sé si se la chupa o qué. No, no, toma, no toma nada. Pero que se lava las manos. No sé qué hacían a la botella ahí. No sé, yo no cuento, tipo anécdota. La cuestión es que Silvia está peleada con el mundo, chicos. No, a lo mejor, estoy pensando en voz alta, ¿no? Digo, a lo mejor le ha pasado esto y vieron como la cosa de aprovecharlo, de aprovechar el momento ahora que hay prensa, no sé, es rarísimo. Dos ayudas muy importantes que recibe al día de hoy Silvia Zuller. Una es la de Susana Jiménez, que le pagó el hotel donde vivía ella hasta fin de año. ¿En serio? No, es para citar, ahí en el Bauen. Y Mirta Legrán, escuchen esto porque no lo sabe nadie. Mirta Legrán llamó a un periodista de un portal muy importante, le dio un sobre con muchos miles de pesos para que se lo llevara a Silvia Zuller. Esto fue en octubre del año pasado. Se lo alcanzan a Silvia Zuller al hotel de la calle Callao. Callao, el conserje le dice, señorita Zuller, señora Zuller, acá hay una persona, un periodista que viene de parte de la señora Mirta Legrán a entregar un sobre. Silvia, en camisón, como estaba vestida, bajó inmediatamente. Cuando recibe el sobre, abraza a este periodista de un portal muy conocido y se pone a llorar en agradecimiento porque Silvia no tenía ni para comer un sándwich de mortadela. Es así, estaba casi usurpando la habitación del Hotel Bauen donde estaba hospedada durante todo el año. Por eso te digo que tanto Mirta como Susana colaboraron económicamente para sostener el último año de Silvia Zuller. Creo que participación en tele o trabajo que tuvo fue cuestión de peso, ¿no? Estuvo en cuestión de peso. Y no sé si terminó bien ahí. No, terminó mal, como todo lo que termina. Y la última temporada que hace de teatro es el año pasado, o sea, enero 2017, con Gaby González, que es quien encarna el personaje de Rosita, y su pareja, Diego de Lucía, que la contratan para el Teatro La Campana y en el medio de la temporada los deja pagando y renuncia. Igual fíjate vos que la gente la sigue eligiendo porque el año pasado fue a la empleada de Susana, hizo mucho rating. Creo que fue la que más hizo rating en todo el ciclo de Susana Jiménez cuando fue a la empleada. Llegó, no sé si a los 20 puntos, 21 puntos de rating. La gente la sigue eligiendo. 50 minutos al aire. Y los hijos hoy no parecieron lo pensaba yo en los hijos. Los hijos hoy están distanciados de Silvia Zuller. Tiene a su hija Marilín, que cuando Silvia le comenta que estaba embarazada y buscó un acercamiento, Silvia echó por la borda esa relación y la rompió porque salió públicamente a contar que Marilín estaba esperando un bebé. Pero lo hizo como de contenta, no para arruinar a la hija. Si vos le contás a tu vieja, mamá estoy embarazada, no lo cuentes. Si tu vieja sale y lo publica, te la cruzás porque no te gusta, porque se lo pediste. No, sí, obvio. Además todavía no estaba de tres meses, o sea que había que esperar. No, el tema es que creo que la hija no le había avisado a nadie de los familiares de parte de paternos. Eso hizo que Silvia se vuelva a enemistar con Marilín, su hija, y que no conozca al nieto que tiene dos años y pico. No, no, la relación que le ha costado toda la vida. Porque uno se acuerda en su momento cuando el sobrino estuvo en Gran Hermano. Sí, Gravioto. Que ahí se empezaron como a saber un montón de cosas más. Ella intenta acercarse con los hijos, no puede. No la crió, de lo mismo, todos se la sacaron. Leo, vos que los conocés más, ¿te parece que ante una situación así, Soldán la ayudaría? No, creo que Soldán no la ayudaría porque a Soldán Silvia le pagó muy mal. Silvia fue la que... Lo mandó preso, básicamente. No, no es la que lo mandó preso, pero fue la que denunció que entre Giselle Rímolo y Soldán eran socios en Sidenes. Sí, ha dicho barbaridades de Soldán. Se hacen todo en cuanto programa había en esa época. Así barbaridades, barbaridades. Le deseó la muerte. Habló del quincho de Soldán. Le deseó la muerte a la mamá de Soldán diciendo que parecía el topo Gillo, doña Tita, pobrecita, yo me acuerdo de todo ese episodio. Le deseó la muerte a la madre, al padre, al hermano, incluso al hermano adoptivo y a Guido Siler, que es su hermano de sangre. Ella no pudo reconstruir su carrera porque quedó como, va, para mí esto es una opinión. Ella estroló contra la pared de su carrera. No, yo creo que ella quedó anclada en la relación con Soldán y no pudo salir de ahí, no pudo rehacer su vida. Ella se quedó enamorada de Soldán. A mí me dio la misma sensación. Bueno, pero pasó algo también en la tele. Que no pudo que una mujer que sufrió tanto o ha estado tan enamorada que como que el tiempo se hubiera detenido ahí. No lo pudo superar, sí, no lo pudo superar. Pero, Maju, pasó algo también en la tele. Ya no están los clásicos mediáticos de otros tiempos, de fines de los 90. Esos personajes, me acuerdo de Larva, por ejemplo. Todos esos personajes fueron desapareciendo. Pero era otra tele. Bueno, pero sí era más que Larva, claro. Aparece nuevo. Una trayectoria. Pero a él tan bizarros. Perdón, vos lo dijiste, ¿no? Es otra tele. La tele también ha comido del personaje. Claro. La tele sigue comiendo, te repito, estuvo en Susana Jiménez y se lo de Mirta también. Hoy estamos hablando en este momento de la siguiente pregunta. Porque no sirve. Tampoco ahora hay que tirarle 50 camiones de tierra a Silvia Zuller porque hizo lo que hizo. No, se los tiró solo a los camiones de tierra. No, 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 claro. Evidentemente, pero siempre hay que tener el pensamiento de quizá que no esté bien. Pero es claro que no está bien, Gonzalo. Y entonces una ayuda profesional, perdóname, una ayuda profesional no vendría mal. No solamente la ayuda de Mirta o Susana. También hay que ser condescendente con aquellas personas que por ahí no piensan como uno o hacen las cosas que por ahí no deberían hacer. El hermano. Que no están bien. Sí, pero le prestó la garantía para que Silvia alquilara. Le dejó un tendal de todo el alquiler, vendió todos los muebles, se rajó a Miami y el que tuvo que garpar toda la deuda es Guido Zuller. O sea, ella se encargó de quedar sola, sin la compañía de los padres, sin los hijos, sin conocer a su nieto. No es que nos complotamos entre todos y le tiramos un camión de excremento encima a Silvia Zuller. Como dijo Amalia, se lo tiró ella misma. Pero no es una persona que está bien, evidentemente. Pero claro que no está bien. Lo que pasa es que es mayor edad también, viste. Sí, una mujer grande y a los medios le ha servido, como decía Gonzalo, a los medios le ha servido también esa locura, esa verborragia de hablar de todo el mundo. Es una mujer que le ha deseado la muerte a su familia y eso, la verdad, es que no entra en ningún juego mediático. Vos no podés avanzar tanto si de un juego se trata. Evidentemente, Silvia, no está bien. Necesita una ayuda psiquiátrica, psicológica, alguien que la contenga, alguien que pueda darle un poco de afecto porque está necesitada de afecto. Es una mujer que en la vida y en el mundo está sola. Amalia acaba de relatar lo que pasaba hace un rato en Confrontados, que salió la mamá de Silvia a decir, ojalá que la ayude. Sí, que Dios la ayude. Que Dios la ayude. El hermano salió a decir que era una mujer bipolar. Ahora, ¿cuál sería la manera de ayudar a Silvia Zuller? Se tiene que ayudar a una ONG. ¿Quién la puede ayudar? Se tiene que dejar. Porque en este momento me parece que es Guido quien está cerca de ella. Guido siempre, cuando le pasa algo, Guido siempre está. Siempre la ayuda, pero también lo he escuchado a Guido decir que ella es muy peleada con Norma. ¿Quién es Norma Gravioto? La hermana de Silvia Zuller. Y fue la propia Silvia la que salió a contar que le metía los cuernos con su propio cuñado al hermano. O sea que Silvia tiene la hermana y tiene un marido esa hermana. La hermana de Silvia Zuller tiene un marido y Silvia salía con su propio cuñado. Salió a contarlo a los cuatro vientos. O sea, no tiene reparo de nada. Igual hay una cosa, me parece que es una mujer grande que el hermano no se tiene por qué hacer cargo y la madre tampoco. En todo caso, los hijos podrían decir démosle una mano a mi vieja porque está pasándola mal. Pero tampoco tienen obligación. Por algo los chicos no quieren aparecer. Porque es una mujer grande. No, pero está peleada con los dos hijos. Por eso. No le hablan. Pero lo que digo es que Guido lo haga. Es porque Guido lo quiere hacer porque tiene un corazón y la ama a su hermana. Podría no hacerlo y no es mala persona Guido porque no lo haga. Como que la admira. Siempre dijo él que sintió como admiración y la tiene como allá arriba. Y siempre sale a bancarla. Pero también lo que he escuchado decir del propio Guido es que es muy difícil, Silvia. Acercarte, darle cariño, ayudarla es muy difícil. Yo tengo entendido que quien mete a Silvia Zuller en los medios es el propio Guido. Que era Susano de Susana en aquella época. Y en este canal, Silvia Soldán, que hacía los grandes valores del tango, los miércoles a las 9 de la noche, Guido la recomienda como secretaria. Hay Silvio, que recordemos a esa mujer bellísima, de pelo largo, que no abría la boca, se enamora de ella y según ella, cuando le cuenta que está embarazada, tanto Tita como Silvio, que según Silvia mantenían una relación simbiótica, la echan a patadas en la calle sin un peso, sin una cuota alimentaria. Y ahí empieza el capítulo del odio de Silvia para con Silvio y para con Doña Tita. Bueno, no es menor eso también. Tenemos la palabra de Marcelo, el hermano de Silvia Zuller, que gentilmente la gente de Confrontado nos cede este material. Vamos a verlo. Bueno, Marcelo, ¿cómo estás con la noticia de tu hermano? La verdad asombrado, nos llamó ayer Guido diciendo que había tenido un infarto y bueno, viendo qué es lo que se va a hacer con Silvia. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Lo consensúan en familia? Porque tu mamá no está muy enterada, también está enojada. Claro, lo que pasa es que está todo mal con Silvia, pero bueno, algo se tiene que hacer, hablaremos con los hijos. Acá papá y mamá están grandes, tienen su problema de salud y supuestamente quieren que venga acá. Y acá la verdad, no te enojes, hay lugar para ella, pero no para cuidarla. Claro. Es lo que nos dijo tu mamá, que hasta estaría preparándole un cuarto al lado del truyo. ¿Vos estás de acuerdo con eso? O sea, es la casa de mis padres, yo vivo acá, pero no es mi casa. Está perfecto, pero me parece que acá las responsabilidades son de los hijos, tanto de Marilín como de Cristian. Por más que estén peleados, es la madre y se tienen que hacer cargo ellos. Yo me hago cargo de mis padres, como lo estoy haciendo hasta el día de hoy, pero se verá. Guido también tiene un caserón gigante y ¿por qué no? ¿Vos no estás de acuerdo con que ella venga acá cuando se revuja? Yo no tengo problemas, a mí no me molesta porque no es mi casa. Yo discutí con ella antes del verano, vino acá, aclaramos las cosas, estuvo la semana pasada y bueno, y ahora bien. ¿Cómo la viste cuando hablaron? Y como siempre, o sea, tiene sus altibajos y estaba contenta que volvía a casa. Viste como Silvia, no te puedo decir mucho, pero es como, a ver, bipolar. Un día está bien, un día está mal, pero esto la verdad me asombra, sí me asombra. Es normal, después de tantos años, tiene muchos kilómetros, muchos problemas, el deseo es lo mejor, pero bueno, hoy la verdad son mis viejos. Lo lamento mucho, pero la verdad son mis viejos, ella tiene hijos y hermanos. ¿Perdonar a Silvia? ¿Le pidió perdón? No, no, perdón no me pidió, no es que tengo que perdonar, yo perdono pero me olvido. Bueno, gracias. Hay lugar para que venga a vivir, pero no para cuidarla, porque la madre había dicho que le estaban preparando una habitación, si Silvia quisiera, claro, él no puede decir otra cosa, porque la casa es de los padres todo el tiempo, dice, la casa es de mis padres, si ellos quieren, pero los que debieran hacerse cargo son sus hijos, como yo me hago cargo con ella, de sus papás. Cuando Silvia regresa de Miami, no tenía plata para parar en ningún lado, porque además está inhibida, debe un montón de guita, entonces no tiene nada su nombre, además de que no tiene nada de verdad, no es que no lo tiene su nombre, no tiene, no posee ningún bien. No tiene casa, no tiene nada Silvia. ¿Dónde vuelve? A la casa de mamá y papá. Está cuatro meses, no hacía nada, no colaboraba con nada, termina yendo a un programa de televisión a hablar pestes de su familia, de la familia, que a pesar de que dijo todo lo que dijo, la volvió a recibir. Leo, pero Silvia en algún momento tuvo mucha plata, ¿o no? No vivía muy bien. Silvia facturaba, no es que tenía mucha guita. Ha ganado, es una mujer que ha ganado muy bien. Ha ganado bien. Además es una prostituta confesa. Ha trabajado mucho. Silvia es una prostituta confesa, ella se cansó de contar que ella labura. Pero independientemente de eso, ha sido una mujer que ha trabajado mucho y ha ganado muy bien durante muchos años. Y ha despilfarrado mucho. Porque el problema de Silvia es el alcohol. Eso también habla de alguien que tampoco está bien. El problema de Silvia, lamentablemente, es el alcohol. Ah, bueno. Es una persona alcohólica y si vos ahora la llamás para que venga acá, te va a pedir mucho dinero. Susana le ha dado mucha plata, María, vos lo sabés muy bien. Pero en su momento ya no... Pero medía mucho Silvia también. Bueno, está bien, le pagaba lo que correspondía. Claro, en su momento, los 90, creo que a fines de los 90, cuando ella estaba en la tele, en el teatro, que facturaba muchísima plata, y no tenía problemas con el alcohol. Pero es adicta. Porque no sabía, nunca se supo administrar. Ella es adicta al alcohol. Es adicta al alcohol. Sí, pero aparte lo ha reconocido públicamente. Por ejemplo, hay un montón de gente que trabaja en los medios o trabaja en la televisión y que no se sabe administrar, que piensa que va a durar para siempre. Claro. Y no dura para siempre. Entonces, si en el momento en el que está facturando bien... Digamos también que hay mucha inestabilidad, porque de repente tenés dos años buenos de trabajo y un año que no hay nada de nada. O un par de meses nada más que facturar un montón y después de los años inaugurados. Ahora, con respecto a la familia, te hago una pregunta. Le hago una pregunta, doctora, a usted, Flor. Sí. ¿Podría entrar la figura de abandono de persona en algún momento si la familia la deja de lado? Si se muere, sí. ¿Cómo? A ver, si se muere y se... La figura de abandono de persona. O sea, vos tenés una familia, vos tenés un familiar. No, no, no. ¿Cuál es el caso de la familia? Pregunto si podría entrar abandono. Técnicamente, si se muere y se comprueba que una persona, en este caso un familiar, la pudo haber ayudado y evitar su daño y no lo hizo, sí, pero puede ser el hermano o vos. Cualquiera que esté en el radio para salvarla. ¿Entiendes? No es por la familia. Yo pregunto algo, perdón. Sí. Judicialmente, no sé, estoy pensando en voz alta, ¿eh? La justicia no puede obligar a los hijos a que se hagan cargo de su mamá o de su papá, digamos. No, lo que pueden hacer los hijos es una presentación judicial de insanía que se llama, diciéndole, mi mamá no puede dirigir sus acciones, no puede dirigir su vida, se pone en peligro ella y a terceros, por favor, analice. Ahí el juez puede resolver o una internación o un cuidado terapéutico obligatorio dentro de la casa o un tratamiento obligatorio y ahí sí es una orden judicial. Me pasa de que los hijos tienen que hacer algo. ¿Pero por qué? O sea... Los chicos entienden que ella no fue una buena madre. No. Está lleno de malos padres. Cristian, el hijo de Silvio, que tuvieron los dos, no la quiere ni ver. Si vos lo llamás ahora a Cristian, te dice, no quiero saber nada con mi mamá, para mí no existe. Terminemos con esto, los padres se heredan, no es una obligación. Hay miles de chicos que son abandonados por sus padres y maltratados. Cada uno tal cual. Entonces, ¿por qué? Lo que pasa es que uno te da pena, la ves tan sola, vas a decir, bueno, a lo mejor... Cristian, ¿con quién vive? ¿Vive con Soledad? Cristian vive solo, está estudiando, tiene un emprendimiento, vivía en una época con el padre. Uy, ellos se habían acercado en el momento también. Sí, se habían acercado porque te voy a contar algo. Silvio hace un tiempo le facilitó dinero a Silvia, porque ella lo llamó desesperadamente. Y después que él le prestó el dinero, ella salió en los medios a contar, el viejo podrido me dio plata, se creyó mi pedido de disculpas y me volvió a dar plata, jajaja, jajaja. ¿Cómo hace ella? No, en un momento que no. Mala, mala. Perdóname que te pase un dato. Ahora desde el Argerich... Hay que destacar, chicos, que los hijos fueron muy bien criados por sus padres. Vos la escuchás a Marilines, ¿no? Sí. Hablar, o el hijo de Silvio. Sí, trabajan, incluso los de la hermana, los de Norma. Es una familia bien, laburante, trabajadora. Nunca salieron a decir nada tampoco. Desde el Argerich me pasan diagnóstico de vasoespasmo coronario y de la arteria coronaria izquierda. Puede ser por estrés emocional, frío. Acá, escuchen esto, abstinencia de alcohol y drogas tipo cocaína. Abstencia. Abstinencia. Abstinencia de alcohol y abstinencia de drogas tipo cocaína. Estoy hablando con Diego Martínez, que es el médico que estuvo recién en confrontados. Me lo está pasando, que es un ex compañero de laburo mío. Sí. Gracias, Diego. Creo que tuvo un infarto de miocardio, digamos, que puede ser un montón de cosas también. Pero también en la mujer... Me está pasando la data que le pasan del Argerich. Después de la menopausia no es como más, entre comillas, normal que te dé un infarto o tiene que ser por alguna de esas causas. Claro, eso, no. Porque las mujeres me parece que después de la menopausia somos como pro. Pueden ser esas también, pero otras también. Silvia tiene 60. O sea que todo indica... 60 años tiene Silvia. Claro, 60 cumplidos que están en el proceso, ¿no? Sí, ya lo pasó. Sí, ya lo pasó. Sí, ya lo pasó. Ya lo pasó. Ahí veo un graf que dice que en instantes habla Tomasito Zuller, alguien que también habló pestes de Silvia y de quien Silvia también habló pestes. Es una familia en la que todos están peleados entre todos. Todos se odian. Y el común denominador, ¿quién es? Silvia Zuller. Y aparte con intensidad... El perfil más bajo siempre fue el de Norma. El de Norma. Norma Gravioto que no quiere aparecer en los medios. Yo tengo unas escrituras que me mandó... Que crió a Marilyn, por favor, también. Hizo la ofició de mamá de Marilyn. En lugar de tía, de madre. Claro. Junto con Nélida, que es la mamá de Silvia, ¿no? O sea, entre Nélida, la mamá de Silvia, y la propia Norma, hermana de Silvia, criaron respectivamente a nieta y a sobrina. Ahora, jurídicamente, Flor, ¿es normal que te saquen tus dos hijos? Porque es muy raro que a una madre el juez le otorgue la tenencia a los padres. Además son de diferentes padres. No es normal. No es normal. Yo me acuerdo que seguí el caso porque me pareció raro decir con qué facilidad le sacaron. Ella tampoco peleó mucho y nunca fue demasiado clara en las causas. A ver, las causas gráficas en donde a una madre le sacan tan rápido un hijo es por maltrato físico o abandono grave de llegar a la desnutrición, suciedad y demás que vos decís está en peligro con su mamá. O sea, ella nunca expresó públicamente por qué. O sea, que debe haber habido algo grave como para que ninguno de los dos hijos hayan sido criados. Tenemos en línea, estamos llamando a su mamá, estamos llamando a su hermano, estamos llamando a todos. A Silvia habría que llamar a ver qué dice. No podemos comunicarnos. Con quien sí pudimos comunicarnos es con Tomasito Zuller. Tomasito Zuller, recordemos que es amigo de la familia, digamos, de Guido. Mediáticamente es el hijo de Guido Zuller, Tomasito. Claro. Bueno. Hola, Tomasito. Maju Lozano te saluda. ¿Cómo te va? Hola, Maju. ¿Cómo andás? Buenas tardes. ¿Cómo andás? Gracias por atendernos. Tomás, ¿qué sabes de Silvia? ¿Pudiste hablar con Guido? ¿Sabés algo? ¿Tenés alguna última noticia? ¿Algo que nos puedas contar? Mira, yo con Guido hablé hoy a la madrugada por el WhatsApp. Y bueno, después me trató medio mal. Entonces yo, viste, no lo quise molestar más porque entiendo que él está encabezándose de todo el tema de su hermana y que lo están llamando de a 400 personas a la vez. Entonces entiendo que está mareado, que está cansado porque no debe haber dormido casi. Y bueno, pero tengo entendido que a Silvia, bueno, la trasladaron del, digamos, Mejía al Argerich para operarla. Y bueno, que salió todo bien. O sea que ya se le dieron el alta, supuestamente. Eso lo vi a él mismo diciendo, ¿eh? Porque hoy dijeron de que yo había dicho de que Silvia se había suicidado. O sea, como que yo corrí esa bola. ¿Y lo dijiste o no lo dijiste? Sí, eso me gustaría aclararlo porque a mí me llamaron, me empezaron a llamar tipo una de la mañana, diciéndome que Silvia se había suicidado. Y yo le pregunté a Guido, solamente le pregunté. Y bueno, y ahí se corre una bola porque, a ver, si usted me pregunta cuál es la crónica anunciada, sí, yo diría que algún momento Silvia, lamentablemente, si nadie la asiste profesionalmente, sí va a terminar mal. Porque es una mujer que no tiene familia, no tiene amigos, no tiene hijos, no tiene nadie. Está en bancarrota, no tiene casa, es muy depresiva. Entonces todos los caminos indican hacia eso. Pero yo nunca dije que Silvia se suicidó, ¿entienden? Lo que pasa, Tomás, soy lío, hola. Lo que pasa es que no es la primera vez que se corre la versión de que Silvia habría intentado suicidarse. En este caso... O sea, ya se intentó suicidarse dos veces. ¿Te acordás el contexto? Pará, pará. Yo dije, no me extraña. ¿Te acordás el contexto? Para refrescarnos la memoria, ¿te acordás el contexto en el que ocurrió eso? ¿Cuándo la última vez? Sí, las dos veces que intentó, como decís. Sí, la última vez que ella lo contó en el programa es Susana, que agarró con un perfume y se cortó las venas. Y con la sangre escribió el nombre de Marvin y Christian en la pared. Tomasito, ¿vos tuviste relación últimamente con Silvia? ¿La has visto? ¿O hace mucho que no la ven? No, mira, bueno, todo el mundo sabe que con ella yo me llevaba mal al último tiempo. Bueno, al principio era una relación porque, bueno, nos unía la hermana y como ella estaba sola, la incluíamos a nuestra salida, tipo cine, tipo boliche, tipo cena. Pero más de eso, o sea, yo nunca fui amigo de ella, ella me llamaba a mí 500 veces para hablar y, bueno, cansa. Como no la atendía Guido, la atendía yo y si no la atendía me empezaba a insultar. Entonces, viste, yo no tenía por qué bancarme que esa señora me insulte de la nada. Tomás. Y cuando yo no la atendía, y te lo puedo decir, lío, picor, a lo que está ahí sentado. Sí, el que te habla. Si te atendes, te empiezo a insultar, ¿entendés? Pero, ¿ella qué quería contarte cuando te llamaba? ¿De qué te hablaba? No, no. ¿Quién habla? ¿Mamalia? Sí. Te cuentas pavadas, o sea, me contaba pavadas, pero te llamas 10 veces por día, 2 horas cada llamado, ¿entendés? Pero, ¿qué son esas pavadas? Porque a lo mejor para ella necesitaba contención de alguien, que alguien la escuche. Quizás para vos son pavadas y para ella no. Sí, Amalia, pero todos los días, 10 veces por día, ¿te parece? ¿Poco? No, no, pero por eso, ¿cuál era el contenido de esas charlas? Por algún ejemplo, que te acuerdas. Es fácil de afuera decir, ay, pobre Silvia, ay, ¿por qué no la ayudan a Silvia? Pero nadie la ayuda, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué es tan malo? Tomás, Tatiana, te saluda. ¿Por qué es tan malo el vínculo con la familia? ¿Por qué crees que están todos tan enojados con Silvia? Bueno, ahí está el problema. ¿Por qué todos están peleados con Silvia? O sea, ella sería como que ella queda como víctima y todos seríamos los que estábamos equivocados. Y me parece que no, ella yo creo que debería ser una culpa, primero tratar solamente, porque no puede ser que esté peleada con el mundo ella, si ella no le habla a los hijos, no le habla a nadie. Entonces, si no fuera por Guido, que hasta hace poco estuvo peleada, pero ahora se amigaron, si no fuese por él, ella estaría, sé, en la calle, porque tampoco tiene obra social. ¿Fueron todas actitudes particulares o hubo algo general con toda la familia? No, no, son todos casos particulares. Conmigo se peleó porque una vez Guido dijo que me iba a dejar su herencia, y bueno, odio eso. Con la madre se peleó porque la madre prefiere, como que lo tiene como preferido, el hermano Marcelo. Con Norma se peleó porque ella dijo que el esposo de Norma, una vez como que tuvo medio, fue amante. Lo que estábamos contando hace un rato acá. Con Marín se peleó porque con Marín le dijo que no dijera de que ella está embarazada. Sí, está relatando todo lo que contamos. Con Cristian, bueno, y así fue hasta, no sé, chicos. Por eso digo, Tomás, Tomás, por eso digo, ella a vos salió a denunciarte públicamente con que eras un trepador, que te querías quedar con la guita de Guido, que lo gateabas. No es nada comparado con todo lo que dijo. O sea, de mí dijo, pero las barbaridades que se puede imaginar y las que no de la A a la Z. Obviamente, todas mentiras. Yo me las banqué, ¿entendés? Yo lo que tenía que estar haciendo ahora, no le pasaba en el piso, como cuando yo estuve mal, ella con Guido de mí dijeron de todo. Sin embargo, no. Yo dije que se recupere, que es una mujer, que sí. A mí me da lástima porque, de verdad, es una mujer y te conmueve una mujer que le saca a los hijos, que está sola, que no tiene un mango, que no tiene casa. Sí, me conmueve. Tomasito, recién nombraste porque le sacaron a los hijos y nos preguntábamos acá por qué le sacaron a los hijos. ¿Vos sabés? Porque ella no tenía un techo declarado. Por eso, a Cristian no se lo daba ni a Soldán ni a ella, porque ella cuando se separa... Ella vivía en la casa con Soldán, en la parte de atrás, y adelante vivía Tita, la mamá. En la calle Céspedes. Entonces, ella cuando se pelea, porque se llevaba muy mal con Tita, ella le dijo a Soldán, o tu mamá, o yo, y a Soldán. Todos saben que Soldán tenía un complejo de edipo. Y, bueno, obviamente eligió a la madre. Y, bueno, ahí fue el quiebre de ella, que hay un antes y un después. O sea, después que Soldán, como que ella dice que la deja en la calle. Pero ella ganaba muy bien. Y lo que pasa es que nunca pudo contrarse con sus gastos. Guido me ha contado que ella ganaba en dólares y se vio a Miami, se traía las mejores pilchas, paraba en los hoteles cinco estrellas ahí en Buenos Aires. Nunca ahorró. Bolsa ya no tiene nada, porque es una mujer que no ahorra. Tomás, ¿qué sabés vos respecto de las adicciones que se comentan acerca de Silvia? Del alcohol, de las drogas. ¿Qué sabés? ¿Alguna vez viviste algún episodio? ¿Te consta? ¿Lo hablaste con Guido? ¿Lo viviste? Mira, ella es una mujer muy depresiva. Ella siempre, y has lo contado en televisión, de que, bueno, vos, Lío, la conoces muchísimo y te has juntado muchas veces con ella. Y sabés que ella es una persona que vive de noche y de día duerme todo el día. O sea, ella está hasta las ocho de la mañana despierta, después se toma un tranquilizante y duerme todo el día. Por eso ella ha plantado muchas veces programas, porque no contestó más. Y yo creo que ella se cierra las puertas, porque Guido el año pasado le ofreció para hacer temporada junta y lo plantó en un último momento. Ahí se recontrapeleó. En las grutas, me parece que era eso, ¿no? En las grutas, sí, en las grutas. El productor pobre hizo la marquesina, hizo los boletos, hizo todo. Y ella, en un último momento, no quiso ir. Después, yo estoy en Córdoba ahora. A Córdoba la quisieron traer un boliche, ella cobró 10.000 pesos por adelantado y nunca vino. Claro. ¿Entendés? Y vos creés que... Entonces queda como una chanta, ¿entendés? ¿Quién va a querer contratar a una persona que no te cumple? ¿Vos creés que ahora cuando ella salga de esta situación en el hospital, Guido la va a cuidar nuevamente? No, Guido ya dijo que ella va a volver a la casa de los padres. Ella, si ustedes hacen memoria, antes de irse al último verano que hizo temporada con la gente de Pasión de Sábado, con Rosita, que terminó todo mal. Sí. Bueno, ella antes de irse ahí estaba viviendo en la casa de los padres, y ella se va de la casa de los padres justamente porque se llevaba mal con Marcelo. Claro, es que Marcelo dice que el lugar en la casa de los padres hay, pero que nadie la va a cuidar ahí. Que él no le puede negar el lugar porque la casa es de los padres, pero que nadie se va a hacer cargo de ella. Claro, lo que pasa es que Marcelo no quiere que Silvia vuelva ahí. Primero, principal, porque Silvia es muy complicada, o sea, es inmanejable para vivir. Y segundo, que la habitación que Silvia tenía ahí en la casa, ahora la está ocupando Marcelo. Claro, claro, sí, sí. Ah, o sea, que no tendría un lugar físico. No, o sea, tiene un cuarto, pero será de uno por uno, o sea, nada que ver con un cuarto grande como tenía ella antes de irse. Ok. O sea, ella se fue y lo buscó Marcelo. Bueno. Así que, o sea, yo creo que va a durar lo mismo de siempre, tres meses ahí en la casa, se va a pelear de nuevo, y bueno, otra vez andará, viste, girando por de otro. Ahora está habiendo un hotel, pero tenés que tener 10 mil pesos todos los meses, más la comienzo. Por eso decíamos que la ayuda la había recibido por parte de Mirta Legrani y de la propia Susana Jiménez, que le pagaron entre las dos el último año de hospedaje de Silvia en el Bagüen. Sí, sí, es verdad, ella, bueno, siempre cuando iba a Susana, cobraba, viste, le pagaban por un año en alquiler, no sé, no sé, no sé, pero ¿y dónde está la plata esa? Claro, y no, evidentemente. ¿Dónde se la gastó, en qué? Se la chupó. Ella, la última vez, ¿se acuerdan cuando se fue a Miami? Sí, sí, sí. Ella se fue a Miami, vuelve y va al programa de Susana al sketch de Azaya. Sí, sí, recién hablábamos de eso. En el Mall, en Miami, y cuenta, obviamente, en el programa de Susana, que todo el mundo lo vio, y claro, vos no podés contar que estuviste trabajando en Estados Unidos sin visa laboral, o sea, cuando ella quitó y por segunda vez, en fecha mismo le sacaron la visa, se la rebotaron. Bueno, Tomasito, muchas gracias por atendernos. Bueno, chicos, gracias a ustedes. Bueno, cuídate, te mando un beso. Muchas gracias. Ojo con la pasta legal también, ¿viste? Porque uno habla mucho de la droga ilegal y por ahí lo que tiene también es adicción al ansiolítico, eso que es tremendo.